... José Mariano Leiva, soy escritor, historiador, investigador de la Dirección de Estudios Históricos. Soy escrito sobre todo de ensayo. Elías Canetti fue premio Nobel en 1981, un autor ya poco recordado el día de hoy y que es autor de diferentes tipos y géneros de libros. Por ejemplo, si tiene nada más una novela que es Auto de Fe. Si tuviera que resumirlo en breves líneas, para mí Auto de Fe es una novela que determina el siglo XX. Es una novela cruel, es una novela que nos habla de individualismos, es una novela que nos habla de cuestiones mezquinas, de cómo nos fuimos sumiendo poco a poco en el siglo XX en visiones unilaterales que no nos permiten comunicarnos con el otro. A grosso modo, y viene muy bien contarlo aquí, la historia de Auto de Fe de la novela de Elías Canetti es la historia de un hombre obsesionado en su biblioteca, un hombre que le tiene un auténtico terror a salir al mundo. El mundo le da miedo, tiene mucho de misantropía, tiene también mucho de desprecio por el hombre de a pie, digamos. Entonces lo que decide finalmente es encerrarse en su propia biblioteca. Sin embargo, a pesar de que ha leído muchísimo, tiene muy poca práctica con el género humano en general. Y esto lo lleva a finalmente mantener una relación amorosa y casarse con su sirvienta, que es prácticamente la única persona que entra a su biblioteca. La sirvienta a su vez tiene otro tipo de obsesiones. A ella solamente le interesa ser reconocida a partir del dinero, no le interesa para nada el amor. Elías Canetti probablemente la retrata como un personaje tremendamente vulgar, finísimo en su ignorancia. Y entonces de repente estos dos mundos que no tienen nada que ver, colisionan. Y lo que sucede es que la mujer poco a poco lo empieza a acosar y le quita la casa, y le quita prácticamente todo porque más que interesarle el amor, le interesa el dinero. Y quién, que es el hombre de la biblioteca, tiene que salir al mundo exterior, a lo que más teme. ¡Suscríbete al canal!